Normal, gente que cruza y quiere comer, le traemos la comida. Si hay algo que caracteriza al mexicano es hacer un negocio aprovechando las circunstancias. Y estos repartidores de comida rápida son un ejemplo. Ellos han encontrado en la emergencia migrante que se vive en la frontera con México y Estados Unidos un buen espacio para vender. Sin importar que no tengan una dirección fija, estos repartidores resolvieron cómo recibir y entregar los pedidos de los migrantes que han logrado cruzar el muro y que necesitan comida para poder resistir el viaje que todavía les espera. Somos de aplicación de Uber Eats, de Didi Food, pero también por fuera nos pueden hablar, nos pueden decir que oye, traernos pollos de tal altura. Nos desconectamos de aplicación, buscamos la comida, se las traemos y nos pagan. Una gasolinera es el punto de referencia para las entregas. Desde allí se ve a los migrantes como cautivos detrás de la barrera, que ya es suelo estadounidense esperando sus pedidos. La entrega no es sencilla. Los mensajeros deben subir por una pendiente corta pero escarpada, con rocas y maleza, hasta alcanzar la enorme reja metálica. Pizza, pollo, preguntan a gritos los migrantes. En cuanto al pago, en caso de que el migrante no cuente con dinero, los repartidores ofrecen la opción de que algún familero conocido les deposite y así pueden entregar la comida que les piden los migrantes. Y así, en cuestión de segundos es como la comida preparada en México cruza los barrotes de Largo Muro para llegar a Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!